Río Cubalí, papá. Producto de las fuertes lluvias ocasionadas por el paso de una nueva onda tropical por nuestro territorio, ya se reportan afectaciones. En el Caribe, en la comunidad La Guava, se socavó parte de una carretera, por lo que los comunitarios piden a los transportistas a tener precaución a la hora de cruzar por esta vía, ya que podrían sufrir un accidente. También este domingo reportaron en la zona noroeste de Nueva Segovia y en el norte de Ginotega. Las lluvias causaron deslizamiento de cerros, casas anegadas, desborde de quebradas y ríos en Nguiwili, Nueva Segovia. Las autoridades ya activaron el Comité Municipal de Prevención de Desastre, Comupred. Además, se conoció que dos viviendas resultaron afectadas en el techo por el paso de un tornado en el puerto El Blof. Los fuertes vientos ocasionaron que las dos viviendas reportarán afectaciones. Estas pertenecían a la familia Gordon y Pantin, ubicadas en el sector 1 y 2 del puerto El Blof. Las autoridades ya brindaron el apoyo correspondiente y se encuentran atendiendo a las dos familias afectadas. Y es que estas lluvias podrían continuar en la mayoría del territorio nacional debido a las nuevas ondas tropicales que se acercan al país. El pronóstico son lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Este día de lunes mantendremos lluvias con tormentas eléctricas. En la zona del noreste y región central, lluvias ligeras y aisladas que se podrán estar presentando con un día parcialmente soleado. En la zona de Punta Gorda, lluvias con tormenta eléctrica. Triángulo Minero, el Ayote, como también en el Cuá, el Murra. Lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana hacia el mediodía. Lluvias ligeras y aisladas entre Matagalpa, Río Blanco y Buaco. Puerto Morrito hacia San Carlos, lluvias con tormentas eléctricas. Región central en la zona de Estelí, Ginoteca, Matagalpa. Lluvias con tormenta eléctrica a partir del mediodía a 100 horas de la tarde. Como también en la zona de Buaco, buscándose a la parte de Juigalpa, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas. Para la zona de la isla de Ometepe, el Gran Lago y parte de Rivas, pues algunas llovinas y lluvias ligeras y manteniéndose los cielos parcialmente soleados a lluviosos. En la zona de Managua, Ginotepe, Masaya, Granada y parte de Rivas hacia el norte. Lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde y en el atardecer. Como también para las zonas de Occidente, León, Chinadega. Lluvias con tormentas eléctricas esperadas. Y este día, con acercamiento de estas ondas tropicales como también de la zona de baja presión. Lluvias con tormenta eléctrica en la zona de la región del Caribe. Región central, Triángulo Luminero hacia el Ayote. Como también en Nueva Guinea, San Carlos, Puerto Morrito. Lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana hacia en horas de la tarde. En la zona de Alcuar, Río Blanco, Ayapal. Lluvias con tormenta eléctrica en Cotales, Telín, Matagalpa, Ginoteca. Lluvias con tormenta eléctrica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.